Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Dato Universitario. Ustedes saben, el noticiero universitario es justamente todo lo que ocurre en la Casa de Trejo, en todas las otras universidades nacionales que están funcionando aquí en Córdoba, es por esto, porque tenemos la convicción de que hay que comunicar lo que está ocurriendo en toda la oferta, toda la cantidad de cosas que se hacen en nuestra Casa de Trejo, porque la universidad es pública, gratuita y de calidad, y ustedes tienen que saber que no solamente hay cosas académicas, sino también hay extensión para que llegue a todo Córdoba, para que llegue a toda la sociedad, y de eso vamos a estar hablando hoy. Así que vamos a comenzar este programa de Dato Universitario, este noticiero con estos, que son los títulos más importantes. Y los culturales, se trata del primer programa de extensión de la Facultad de Artes, que busca generar espacios de encuentro e intercambio entre miembros de la comunidad, con la educativa y diferentes espacios de organización y colectivos barriales de Córdoba. Está abierta la convocatoria. Festejar en forma responsable, continúa el programa de la Facultad de Ciencias Económicas, que tiene como objetivo cambiar los hábitos a la hora de celebrar el mayor acontecimiento de un estudiante, que es su egreso. El proyecto propone crear un mecanismo mediante el cual los egresados y sus familiares y amigos reciban elementos de cotillón para un festejo colorido, y a cambio deberán entregar productos que serán donados al Banco de Alimentos de Córdoba. CICA, esas son las siglas del Centro de Investigación y Transferencia en Ingeniería Química Ambiental perteneciente a la Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba. Nació como un compromiso social del área respectiva a fines de la década del 90. La investigación que desarrolla es propia de un centro de servicios y desarrollo tecnológico, es decir, traccionada por demandas y necesidades del entorno socioproductivo. MERC, continuamos difundiendo la muestra virtual que organizó Cultura de Extensión Universitaria y que visibiliza las distintas expresiones en la universidad. Hoy conoceremos la historia y lo que realiza el elenco temporal de artes escénicas. Muy bien, y vamos a comenzar este noticiero con una noticia muy importante. Atención, porque vamos a hablar de esta convocatoria e inscripciones para el programa Hilos Culturales, que tiene que ver con la Facultad de Artes, pero es muchísimo más porque está relacionado con la comunidad que lo que decíamos al comienzo de este noticiero. Y ya estamos en comunicación con Alicia Cáceres, que es Secretaria de Extensión de la Facultad de Artes. Nos está escuchando y nos está viendo, Alicia. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por el contacto. Muy bien, bueno, y básicamente, bueno, queríamos hablar, primero conocer este programa que ya tiene muchos años, ¿no? Sí, este es el cuarto año del programa. Es un programa que busca, de algún modo, institucionalizar una serie de relaciones entre la comunidad universitaria, que es amplia, digamos, que es generada por estudiantes, docentes, no docentes, egresades, desde la parte activa de la producción artística, ¿no? Y propiciar un encuentro con organizaciones, con vecinos organizados de la comunidad, o sea, en espacios culturales, en organizaciones, en plazas, en barrios. De alguna manera, lo que buscamos es funcionar como un espacio que pueda propiciar ese encuentro, esa relación, ese intercambio, digamos, entre integrantes de la comunidad de la Facultad de Artes con organizaciones del barrio. Siempre construyendo como esas demandas conjuntamente, pensando qué es lo más propicio, lo que está necesitando la comunidad, y sobre eso, poder poner a disposición, digamos, los recursos que tenemos también en términos de gestión, de capacidad de vinculación, de mirada y de perspectiva, digamos, de extensionista desde la Facultad de Artes, ¿no? ¿Y cómo se hace este camino de este encuentro, no?, entre las organizaciones sociales y la Facultad? Bien, este es un programa que articulamos desde dentro de la Facultad, el área de extensión y el área de comunicación. Entonces, hay como varias etapas donde, por un lado, vamos, hacemos una convocatoria a miembros de la Facultad de Artes, donde ponen a disposición producción, estalleres, ideas, propuestas, digamos, de articulación barrial, vecinal, y hacemos una base de datos con eso, digamos, construimos primero como un registro de eso. Por otro lado, digo, alimentamos todos los años ese registro, ¿no? Digo, porque en este momento está abierta, tampoco es una convocatoria que tenga un plazo perentorio ni que cierre, digamos, sino que es un... vamos a... nutriendo, digamos, cada año con producciones y con la disposición a ese intercambio, con la explicitación de la disposición a ese intercambio, poniendo ese registro, construyendo ese registro de producciones, de propuestas y demás. Y por otro lado, hacemos lo mismo con organizaciones, digamos, tenemos una base de datos que vamos nutriendo permanentemente. Como equipo de la Facultad, lo que hacemos es ver... Por eso, digamos, la convocatoria se llama Tejiendo Hilos Culturales, es un poco trazar esas posibles articulaciones, poner en diálogo y, por supuesto, generar condiciones para producir juntes, digamos, encuentros de producción artística, de reflexión sobre la producción artística, de visibilización de las producciones, de compartir una experiencia estética, digamos, en las propias comunidades, en distintos barrios, en plazas, en organizaciones, en función también de las temáticas, de las problemáticas que interpelan a cada una, digamos, de alguna manera, siempre poder pensar desde el arte y con el arte lo que nos pasa como comunicado y lo que necesitamos como comunidad, ¿no? Claro. Y, bueno, ¿y cuáles son, digamos, las partes o las expresiones artísticas que se tienen en cuenta? Digo, porque de repente alguien puede estar viendo esta nota y decir, a ver, yo tengo un obra de teatro, tengo música, tengo, bueno, qué sé yo, títeres, tengo, bueno, muchas cosas para mostrar dentro de mi barrio o dentro de la misma universidad. ¿Cuáles son, básicamente, las que ustedes llegan? Sí, a todo, te diría. A todo. Lo que venga, decí vos. Bárbaro. Porque pronto es producciones que ya están resueltas y, por otro lado, también son incluso ideas de encuentro. Está bueno eso. De producción, digamos. A lo mejor tenés una propuesta de un pequeño taller. Es decir, bueno, en esa convocatoria nosotros le preguntamos ¿cuáles son los requisitos mínimos en términos de técnica, en términos de producción? ¿Qué, si se pueden resolver en un día? Porque en general las propuestas de hilos culturales se resuelven en un día aunque tengan mucha construcción por detrás, ¿no? Digamos, pero es decir, bueno, hacemos un encuentro con una producción en el espacio público. A lo mejor detrás hay instancias de formación, pero eso es como el proceso invisible, ¿no? Digamos, o todo ese proceso de gestión cultural queda de algún modo, es lo que va construyendo el andamiaje de algo que es una puesta en escena en un día. Entonces, en este relevamiento vamos preguntando, digamos, qué se requeriría, qué necesitan, y luego cruzamos como varias, hay varias tramas, digamos, porque hay un equipo que coordina hilos culturales donde se van cruzando como varias tramas que tienen que ver con el territorio, con el interés en términos de contenido, en términos de propuesta estética, con las edades de quienes vayan a participar, digamos. Hay como varias tramas de relación que se van ahí poniendo en juego y se van poniendo en diálogo. Con esos registros y la voluntad de ponerse en diálogo con otros y de compartir sus producciones y demás en términos de este momento de la convocatoria, lo que hacemos es, bueno, sumar a equipos de producción para la gestión de eventos concretos. Entonces, ahí, ya que sea que te sumas a la... con tu propio cuerpo tenemos la fuerza de trabajo del encuentro, que también esa convocatoria siempre está abierta, y por otro lado, sumo, o solamente sumo tu producción, que puede ser un video, que puede ser una obra de teatro, que puede ser una... puesta, digamos, acotada, pensada en una escena, a lo mejor trabajar en una clase, puede ser una producción visual, digamos, lo que cada una quiera compartir, ¿no? Claro. Bueno, y evidentemente todas estas... estas producciones, como estábamos hablando, y a veces que son muy chiquitas, y a veces que pueden ser totalmente más grandes, digamos, a veces necesitan dinero. ¿Esto también hace, digamos, hace un aporte económico o no? Claro, la facultad tiene desde sus secretarias, digamos, algunos recursos. Por supuesto que son siempre recursos, limitados, ¿no? Digamos, pero en esa pregunta, en términos de, bueno, qué se necesita en cuanto a técnica, en cuanto a escenario, en cuanto a la posibilidad de proyección, hay recursos con los que contamos, y que están puestos, digamos, a disposición para este programa. O sea, la articulación, nosotros como equipo de la Secretaría y de la Pro Secretaría de Comunicación, de alguna manera lo que vamos... ponemos a disposición, no solo nuestro trabajo en términos de integrantes de los equipos de cada área, sino que además hay recursos de las secretarías que se ponen en juego, tanto para las convocatorias, para la gestión del evento, para la movilidad, digamos, todas esas cuestiones que son los gastos que requieren el poner, digamos, en acción estas producciones. Claro. Bueno, por último te pregunto, Alicia, bueno, ¿cómo hace quien está viendo? Dice, oye, me quiero comunicar, ¿cómo puedo hacer? ¿Me tengo que inscribir? ¿Cómo es el paso administrativo, digamos? Perfecto. Tenemos abierto en la página de la Facultad, de la Facultad de Artes, un formulario. Si ponen en el buscador hilos culturales, ahí te aparece la convocatoria abierta de hilos culturales, donde es muy sencillo, digamos, llenar, dejan contacto, dejan la descripción de la obra, que están compartiendo, los requerimientos de técnica, algunos requerimientos de producción, integrantes, bueno, hay una serie de datos que hay para compartir, pero que son muy sencillos, dejan ese registro en ese formulario y a partir de estos encuentros de coordinación del equipo de hilos culturales, lo que vamos a hacer es poniéndonos en contacto con todas las personas y equipos de trabajo que se han registrado. Bueno, muchísimas gracias, realmente es muy gratificante poder escuchar este tema de que cuando la universidad va para afuera, va para la calle, sale con su brazo extensionista, como sabemos decir aquí, y de repente llega a todos estos sectores que por ahí no saben cómo hacer para poder mostrar justamente su cultura, su arte, lo que sienten. Es muy importante. Muchísimas gracias por este trabajo. No, muchísimas gracias a ustedes por visibilizar y claramente esa es la intención, poder tender y consolidar lazos y puestas en diálogos, digamos, con lo que producimos en los distintos sectores de la comunidad, del que la universidad es parte solamente. Exactamente. Muchísimas gracias, Alicia. Muy bien, así tienen entonces toda la información. Entra a la página de la Facultad de Arte, ponés hilos culturales y te podés inscribir, fíjate vos si de repente tenés una idea para hacer en tu barrio, en tu comunidad, bueno, por allí lo vas a poder lograr a través de la Facultad de Arte. Y ahora hablamos de un tema muy importante. ¿Qué pasa cuando están todas las familias esperando que su hijo o hija dé, digamos, su último, apruebe la última materia o apruebe la tesis y sale y dice, me recibí. ¿Qué pasa? Que, bueno, evidentemente cada uno lleva lo que puede, lo que tiene en su casa. Bueno, ustedes saben, es tradicional que eso ocurra. Pues bien, desde la Facultad de Ciencias Económicas hace ya un tiempo que figura, y que están trabajando en un programa de festejos responsables. ¿Eso qué significa? Que no gastés alimentos, donalos al Banco de Alimentos y ellos te van a dar cotillón. ¿Querés saber más? Fíjate esta nota. Hola, soy Dominica Rama, estudiante contador público y licenciatura de Administración de la Facultad. Participé del proyecto de extensión de festejos responsables. El proyecto consiste en el intercambio de los alimentos que se utilizan en los festejos de egreso por kits de cotillón. Estos kits de cotillón ayudan a que no se ensucie el ambiente de la facultad y los alimentos sean donados al Banco de Alimentos. A su vez, los voluntarios van al Banco de Alimentos a hacer una intervención para recuperar alimentos de mayor valor nutricional, como son frutas y verduras, para que puedan ser donados a distintos comedores de organizaciones y fines de lucro. Notamos, en realidad, entre todos los que participamos, cómo con pequeñas acciones podíamos lograr colaborar con alguien más que lo necesita. Los invito, entonces, a participar de este programa de festejos responsables en el marco del compromiso social estudiantil de la universidad, que nos permite, desde nuestro lugar de estudiantes, poder colaborar con otros sectores de la sociedad. Y sos estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba o de cualquier otra facultad, de cualquier otra carrera. ¿Cuál es el momento más precioso? Primero este, que es cuando decís, acá estoy, egresado, me recibí. Y el otro, ¿cuál es? ¿Eh? Cuando vas y recibís tu diploma. Fíjate más, ¿qué sentiste? Fíjate. Con esto no me salgo. ¡Aplausos! Hoy acabo de recibir mi diploma de contador público y la verdad que no tengo palabras para describir todo esto. Es una emoción muy grande y estoy muy feliz de que me acompañen mi familia y mis amigos. Estoy muy, muy contenta, muy orgullosa de mí y de mi familia que me acompañen en esta hermosa etapa. Quiero dar gracias a toda la facultad en general, a los docentes, no solo por compartir conocimientos, sino por acompañarnos en toda esta trayectoria. Le quiero agradecer a toda mi familia, a todos mis amigos que siempre estuvieron y van a estar siempre. Gracias. Orgullo. Perseverancia. Esfuerzo. Conocimiento. Familia. Mucho aprendizaje. Compañerismo. Y amistades inolvidables y responsabilidades.